No creas que en esta historia no tuviste nada que ver En la película de la vida, se esloqueces Y aunque no lo creas, me rompiste el corazón La soledad siempre se crea, en el pensamiento Si el agua del río calma, es un espejo divino Cuando las olas son interminables, se nublan mis sentidos Dale un respiro a tu corazón 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 No creas que en esta historia no tuviste nada que ver En la película de tu vida, se esloqueces Y aunque no lo creas, me rompiste el corazón La soledad siempre se crea, en el pensamiento Si el agua del río calma, es un espejo divino Pero cuando las olas son interminables, se nublan mis sentidos Dale un respiro a tu corazón 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 Dame un respiro a tu corazón